¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bueno, acabó el Rally de Qatar. Fue una semana bastante intensa de competencia, muy exigente, y sobre todo en lo mental, ¿no? Era muy desgastante todas las etapas. Tener una navegación impecable, también era desgastante el tema de la visibilidad, porque había que estar muy concentrado, y todo eso se fue sintiendo hacia el final de las etapas con un agotamiento pronunciado. Pero estoy muy contento, tuve cuatro etapas muy buenas, una etapa donde cometí unos errores que me hicieron perder mucho tiempo, pero igual obtuve un cuarto puesto, ha sido mi mejor resultado desde que salgo a esta carrera acá en Qatar. Y contento por haber luchado con pilotos oficiales, los mejores pilotos del Dakar, y saber que estamos yendo en el camino correcto, mejorando. Cada vez sigo aprendiendo y vamos a seguir trabajando para darle alegrías al país. Y muchas gracias por todo el apoyo, por tu seguimiento, y nos vemos pronto. ¡Gracias! ¡Gracias!